Bienvenido a esta guía para principiantes de DayZ. En esta guía veremos lo principal y lo básico para sobrevivir en este juego. Lo primero que tenemos que saber es que este juego está dividido por servidores oficiales y de comunidad. Los oficiales son servidores 100% vanilla, esto significa que no tienen ningún tipo de mods, mientras que los de comunidad por lo general si los tienen. Hay servidores de comunidad que son vanilla, es decir que los mods que tienen no afectan la jugabilidad ni la experiencia de juego. Si somos principiantes recomiendo jugar en servidores vanilla, ya sean oficiales o en comunidad. En caso de querer jugar comunidad yo recomiendo usar el DayZ Launcher, el cual nos permite descargar los mods de un servidor de manera fácil y rápida. Digamos que estamos jugando en Chernarus, el mapa por defecto. Todos los puntos de reparición o spawn están en la costa, es decir en el sur y en el este. Tenemos que tener en cuenta que el mapa está dividido por tiers, yendo desde la costa del tier más bajo hasta el noroeste que es el tier más alto. Mientras más alto el tier, mejor será el loot. Una vez habiendo spawneado, lo primero que tenemos que hacer es buscar una carretera o unas vías del tren. Estas nos van a llevar a un pueblo cercano. Una vez estando en el pueblo, si estamos en grupo podemos buscar un cartel de la ciudad y saber el nombre de la misma, y si queremos podemos usar un mapa externo el cual nos va a indicar la ubicación exacta y las ciudades cercanas. Una vez estando orientados donde estamos, comenzaremos a lootear. Pero no podemos lootear todo lo que veamos, tenemos que entender primero las estadísticas básicas. Hacia abajo a la izquierda tenemos la barra de estamina, esta disminuye si estamos mojados o tenemos mucho peso. La barra de estamina nos permite no solo correr, sino también saltar objetos o muros. Hacia abajo a la derecha nuestras estadísticas van en siguiente orden. El agua, la cual lo podemos conseguir en water pumps o ríos, la comida que podemos encontrar en las casas o en los animales, la sangre y la vida total. Hay dos símbolos que pueden aparecer en tu personaje. Una siendo el estómago lleno, que significa que nuestro personaje está lleno y no puede comer más, y la segunda, más importante, que es la bacteria, la cual indica que nuestro personaje está enfermo. Lo primero que tenemos que saber del agua es que hay dos fuentes de agua, una segura y otra no segura. Tomar agua de un río o de un lago puede llevar a una enfermedad que se llama cólera. Esta enfermedad es difícil de tratar y prohibirá que nuestro personaje pueda comer o beber agua. La otra fuente es una fuente segura. ¿Y cómo conseguimos esta fuente segura? En cada ciudad y en cada pueblo hay un water pump o una fuente de agua. La podemos buscar en el mapa interactivo o buscarla por nuestra cuenta. Esta fuente de agua es completamente segura y no tiene ningún riesgo. Podemos llenar nuestras botellas y nuestras cantimploras con esta agua. ¿Y si no estamos en un pueblo o una ciudad para tomar agua? Nuestra única opción es el río o un lago, pero como ya había dicho previamente, este agua está contaminada. Para esto necesitamos una botella o una cantimplora. Llenaremos nuestro recipiente con agua y lo juntaremos con unas pastillas potabilizadoras que podemos encontrar en torres de caza o en sitios de cacería. Una vez combinado, ya tenemos agua completamente segura. Bien, la comida es súper importante y una de las cosas más difíciles de encontrar en DayZ, sobre todo en el comienzo. Mientras más a la costa estemos, mayor será el spawn de comida, pero esta comida puede venir enlatada o simplemente ser unos cereales o una leche en polvo, mientras que más al norte tendremos que centrarnos en buscar animales y cazar. Pero como seguimos en la costa, ¿cómo encontramos comida? En todas las casas civiles, es decir, casas normales, podemos encontrar latas de comida o comida suelta. Si encontramos comida enlatada, la podemos abrir con un objeto filoso, como puede ser una palanca, una sierra, un cuchillo o, en lo mejor de los casos, un abrelatas. Otra de las mejores opciones para buscar comida es la cacería, es decir, buscar animales y despellejarlos. Para despellejarlos siempre necesitamos un arma filosa y una vez que los despellejemos y nuestras manos no tienen guantes, se llenarán de sangre. Y para evitar una enfermedad debemos limpiarlos. Simplemente nos acercamos a una fuente de agua y nos limpiamos. Digamos que me encontré una gallina y la despellejé. Tengo su carne, pero su carne no es lo suficiente como para alimentarme y aparte no sé encender una hoguera. ¿Qué debo hacer? Lo primero más importante y una de las fuentes más seguras para obtener comida en DayZ es la pesca. Si tenemos huesos en nuestras manos podemos hacer un cuchillo de huesos. Si lo combinamos con más huesos, anzuelos para pescar y además si miramos el suelo nos permitirá desenterrar gusanos. Si encontramos una soga y con un palo largo que podemos sacar de cualquier arbusto, podemos hacer una caña de pescarra improvisada. Pero, ¿y si no encuentro una soga? Hay una opción y un crafteo muy simple que es combinar 12 de tela, 6 y 6, el cual nos dará una soga. ¿Pero cómo consigo tela o trapos? La mejor opción para conseguir trapos o telas es ir y buscar ropa por el mapa. Esta ropa simplemente si la combinamos con el cuchillo podremos hacerla trapos. Una vez que tengamos 6 y 6, los combinamos, hacemos la soga, la juntamos con el palo largo, la juntamos con nuestro anzuelo, a nuestro anzuelo le combinamos un gusano que previamente desenterramos y ya podemos pescar. Hay dos tipos de pesca, la de agua dulce y la de agua salada. El mejor tipo es el agua dulce, ya que el pescado nos da mucha más hidratación y mucha más comida. Lo único que tenemos que hacer para hacer una hoguera es tener palos cortos y una corteza de árbol. Simplemente nos acercamos con nuestro objeto filósofo, quitamos la corteza, la combinamos con palo corto y ya tendremos un kit de fuego manual. En caso de tener cerillas o mechero, no hace falta este paso. Para encender una hoguera necesitaremos uno de corteza, un trapo o un papel seguido de palos y leña o simplemente palos. La corteza, palo o papel hacen la función de encender el fuego, solamente necesitaremos uno para que encienda. En este caso añadiremos uno de trapo y palos cortos. También podemos encontrar leña en algunos arbustos y simplemente miramos al arbusto nos dará la opción de recoger leña. Una vez ya teniendo esta hoguera preparada, la encendemos con nuestro kit de fuego manual o nuestro mechero y ya tenemos la hoguera. Las hogueras se pueden hacer en casas, ya sea chimenea o hornos. Cada casa tiene una. Como pueden ver nos da varios slots de cocinar y ahumar. El ahumado nos da mucha menos comida, es decir, menos hidratación y menos comida, pero se mantiene mucho más en el tiempo ya que la comida se pudre con el tiempo. Mientras que la cocina nos da mucha más comida pero se mantiene menos. Recomiendo siempre cocinar si que lo vamos a comer enseguida. Ya tenemos nuestro pez y además tenemos el pollo que nos sobró de la gallina. Así que simplemente podemos comer. Ahora, ¿qué más hago? En las ciudades y en algunos pueblos también hay edificios importantes. A modo de resumen podemos encontrar hospitales, estaciones de policía y estaciones de bombero. En los hospitales podremos encontrar medicina para curarnos ciertas enfermedades y vendas desinfectadas. Mientras que en las estaciones de policía podemos encontrar armas y chalecos antibalas. En cuanto a las estaciones de bombero nos permitirán encontrar ropa de muy buen aislamiento. A modo de resumen, mientras mejor sea este aislamiento, mayor vamos a mantener nuestra temperatura corporal y por ende, menos propensos seremos a enfermarnos. Pero, ¿este no era un juego de zombies? Para los jugadores nuevos los zombies son muy complicados, pero no tienen mucho misterio. Una vez que un zombie te agrea, es decir que va por ti, va a lanzar dos golpes directos. Después de eso tiene un periodo de recarga, en el cual tú puedes golpear. Pero, ¿cómo me defiendo? Si levantas los puños y caminas hacia atrás tu personaje se estará defendiendo. Pero, ten en cuenta que esta defensa es solo una dirección, es decir que si alguien te golpea por detrás no tendrás protección alguna. Esta defensa puede romperse si alguien te golpea con un golpe fuerte, es decir un golpe apretando el shift, y obviamente si alguien te dispara. Bien, entonces, ¿cómo peleo contra los zombies? Como dije previamente, los zombies lanzan dos golpes, los cuales debes esquivar caminando hacia atrás con las manos levantadas. Una vez que lancen esos dos golpes puedes dar un ataque potenciado o un golpe normal. Los ataques potenciados, como dije previamente, se hacen con el shift. Shift más clic izquierdo. Estos golpes estunean a los zombies, por lo cual puedes permitirte dar dos o tres golpes antes de volver a cubrirte y esperar los golpes del zombie. La defensa puede ser con un arma melee o con los puños. Esto aplica también para la pelea cuerpo a cuerpo con otro superviviente. Bien, ya tenemos todas las bases cubiertas. Y ahora, ¿qué más viene? Las armas. A modo de resumen, cada arma tiene su tipo de bala. Este tipo de bala, dependiendo del calibre que sea, pegará menos o más daño. Aquí te dejo una tabla con las armas y los tipos de balas que lleva. Existe una estadística oculta que se llama shock. Una vez que tu personaje pase cierto nivel de shock, este se desmayará. Este shock puede ser dado por golpes a melee o por disparos. Ya por último quiero decir que DayZ es un juego muy difícil y vas a morir pase lo que pase. Lo importante aquí es que busques tu propia experiencia y que vivas tus aventuras. DayZ es increíble y es una experiencia para esto. Tendrá sus problemas pero tiene muchas cosas buenas. En el futuro recordarás cómo era tu primera base, cómo era tu inicio y en cada ciudad que pases tendrás una anécdota o algo que recuerdes que haya pasado. Ningún otro juego que yo haya jugado me ha dado esta experiencia que me da DayZ. Por eso DayZ es único. Y a todos los que hayan visto esto espero que les haya sido muy útil y muchas gracias por ver. Mucha suerte en su aventura. Chao, chao.